... ¿Cómo andás vos? ¿Viento en orden? Bueno, muchas gracias. Yo no escucho nada. No, todavía no, pero volvemos a escuchar. Felices para llegar a la costa, ¿vos la vas a escuchar? ¡Oh, muy bien! ¿Te la anota? Sí. ¿Estás bien? Sí, ¿te escuchás? ¿Ya? ¿Te pegaste? No. Ahora ya. ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Hola, hola, hola. Así es. ¿Qué pasa? Yo recuerdo ahora. ¿Te me haré mucho mucho? ¿Qué? ¿Ya? ¿Tengo la gente que van a escuchar? ¿Sí? Tengo los dos chiles de la gente. Dale, dale. ¡Márame! ¡No! ¡No! ¡Vamos para la frente! ¡Vamos! 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 ¡Nibertad! 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 ¡Van a cortar las calles o no es? No, no, no. ¿No está cortado? No, no está cortado. Hay como una caravana. ¿Eh? Hay como una caravana por todos lados. Hola, 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 hola. ¿O cómo? No, un militante. Hola, 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 hola. No, 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 yo no estoy militando. No sé si querés salir. Ah, bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Está grabando Así es Así es Sí, así es Así es, muchísimas gracias Ahí estamos, bueno Juan Diego Echeverry Exactamente, Juan Diego Echeverry Bueno, su apreciación, decía usted recién No, yo no estoy militando Pero está militando Bueno, estamos todos acá acompañando La verdad que se abre una gran esperanza para todos los argentinos Para el sector agropecuario Para los sectores económicos y productivos Y para la sociedad en su conjunto Era algo que la sociedad estaba buscando Y se termina concretando ahora en las urnas Con este apoyo tan rotundo Por el cambio Bueno, no hay corte de calle, pero hay caravanas Intensas por toda la ciudad Los bocinazos se escuchan en todos los barrios La verdad que impresionante la cantidad de gente Que se está nucleando acá en Buenos Aires Urquiza, que es el centro, el búnker De la libertad avanza acá en Paraná, en Entre Ríos Y un montón de gente que no solamente Militantes, sino la sociedad En forma espontánea se está acercando A festejar este cambio, ¿no es cierto? Para los argentinos que significa Una gran esperanza Bueno, ¿cómo pasó la jornada acompañando a Sebastián? ¿Trabajó durante la semana La conformación de boletas, contándola? Bueno, la verdad que estuvimos en familia Todos mucho acompañándolo a Sebastián En estos días Y hoy fue un día que la mañana Lo acompañamos a votar Estuvimos todos juntos Muy ilusionados Que esta realidad se concrete Y finalmente se concretó Bueno, ¿cómo van a celebrar? ¿Cómo viene ahora el festejo? Bueno, celebrando La verdad que uno no puede poner límite A tanta alegría, ¿no es cierto? Solamente podemos hacer es sumar Y que dejar que esta energía positiva Que se está demostrando hoy acá Bueno, se termine de esplayar La verdad que es algo histórico Que estamos viviendo Realmente impresionante, ¿no? Y la cantidad de gente Que se va acercando De todas las edades Así que, bueno, muchas gracias No, al contrario Gracias a ustedes Por estar siempre cubriendo Y acompañando a todos Más voces Si nos permiten, chicos Allí en piso Vamos acercándonos A ver que se nos va enredando Acá al cablecito Vamos a subir a la vereda Bueno, más voces ¿Qué tal? Buenas noches Buenas ¿Cómo estás? Contento, contento Por lo que ha ocurrido Y bueno Ahora viene un momento De mucha responsabilidad Así que El papá de Betina Sí, sí El papá de Betina Va a hacer algo De todo lo que promete Este nuevo presidente Que tiene muy pocas chances De hacer De que se le concreten las cosas Pero hay una esperanza Bueno, ¿qué es lo que lo ha traído? ¿A querer sumarse? ¿A saludar? No, más que todo Por el amigo Beltrán Benedit Que es diputado nacional Que nunca Entre Ríos Tuvo un diputado Que no fuera de los dos partidos Así que Más que todo Por toda esta gente nueva Que no está en política Y que realmente Ha implosionado Muchas gracias Bueno, Josame Empresario de la ciudad de Paraná Nos vamos acercando Un poquito más Para buscar más repercusiones Más voces Bueno A ver, González Otro militante ¿Cómo? Otro militante reconocido Reconocido, no Soy amigo de Sebastián De toda la vida Así que Lo estamos acompañando En esta patriada Una patriada Que recién comienza Recién comienza Sí La que no va a ser Sigan los festejos Acercándose Fuminetti Francisco Un profesional En la odontología A ver su repercusión Bueno Muy contentos No lo podemos creer Pero bueno Confiamos en este gobierno Electo Y que va a ser las cosas Como debe ser No como se hicieron hasta ahora Así que nada más Esperamos lo mejor Y confiado De que va a ser Un excelente gobierno Mirá la gente Como está ¿Qué cambio? ¿Qué cambio espera? Y de todo tipo Totalmente distinto A lo que se viene haciendo Así que Totalmente antagónico Muchas gracias Muy bien Bueno Siguen las repercusiones ¿Cómo te llamás? Luisa ¿Cuántos años? 13 De los 13 años ¿Qué? ¿Y qué es lo que te ha traído aquí? ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, manifestantes de 13 años Viajé 2000 kilómetros Para fiscalizar para mi ley ¿De dónde sos? Trabajo en Chile Soy de acá de Paraná Quiero volver a mi país Y ahora voy a poder volver a mi país Porque hay esperanza ¿Cuándo te fuiste? Me fui hace muchos años Y ahora estoy muy contento Que haya ganado mi ley Porque es la esperanza Para la Argentina Se vino de Chile a fiscalizar Se vino de Chile Dejó Chile Dejó su laburo Vino a fiscalizar No sabe que va a laburar mañana Greco Gracias a todos los que votaron a mi ley Hay futuro ¡Viva la libertad! Bueno, más banderazos Bueno, Melina Le quiero agradecer a todos los argentinos Por haber confiado en la libertad Y decirle de una vez por todas Chau y para siempre A estos chorros Que nos están robando hace años Y yo como joven Y muchos de los que estudiamos Y laburamos Estamos muy agradecidos Por los que decidieron confiar en la libertad Porque los que soñamos Con tener un buen futuro Así que ¡Viva la libertad, carajo! Más repercusiones Vamos Gracias a toda la Argentina Gracias a todos los fiscales Que estuvieron luchándole a la mesa Estuvimos capacitándonos Es un espacio nuevo Con un corazón inmenso y liberal Gracias Paraná Gracias Entre Ríos Gracias a toda la Argentina Esto es un hecho histórico Y además es un hecho mundial Que gane un presidente liberal en el mundo Le hace muy bien a Latinoamérica No solamente a la Argentina También a Latinoamérica Y a los hermanos venezolanos Que están yendo por un camino terrible Y que hoy le estamos mostrando un nuevo camino Que sí se puede salir del socialismo Y del populismo A ver las mujeres A ver, que se queden todos nuestros hijos Que estudian Y que se queden acá Porque en la Argentina No se vayan Tenemos médicos Enfermeros Y maestros Que se han ido Ahora se pueden quedar ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! Ahora se pueden quedar nuestros hijos ¡Vamos! Toda esta gente Miren la juventud que hay acá Ya no es necesario que se tengan que ir Ahora es... ¿Cree que van a volver los chicos que se fueron? Sí, van a volver Cada una de estas personas Que estuvo acá fiscalizando Representó a un pedacito de Entre Ríos A un pedacito de Paraná Que mesa tras mesa Mesa tras mesa La defendimos Porque hay cosas raras No podemos seguir con esa democracia Del voto cadena No se puede seguir con el voto cadena Gracias Gracias Argentina Gracias Paraná Muchísimas gracias Bueno Estas son parte de las repercusiones Que vamos tomando desde las cámaras De la OCTB Adelante Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!